Tenemos en planta una circunferencia. Vamos a coger, por ejemplo, una de estas y vamos a marcar la posición de los ejes. Estamos en sistema diédrico. Marcamos aquí el eje horizontal y vertical. Dibujamos entonces los ejes. Con línea fina discontinua, alternando segmentos mayores y menores. Bueno, tenemos esa circunferencia, pero realmente el objeto viene por aquí, o sea que esta es línea continua. Y por último tenemos aquí otra circunferencia centrada de menor tamaño. Marcamos aquí su localización con los ejes. Y hacemos la circunferencia continua hasta aquí. Y luego hasta aquí discontinua. Bueno, o sea que viene discontinua hasta aquí y hasta aquí. Bueno, luego tendremos que dilucidar si realmente por aquí habrá una línea continua, discontinua. Entiendo que sí. Vamos a representar el alzado. Entonces prolongamos este eje. Hacemos también la prolongación aquí de una línea paralela. Y aquí otra línea paralela. De manera que tengamos ahí el mismo grosor, una paralela al eje. Entonces aquí una paralela al eje. Vamos a darle un poco mejor. Habría que hacerlo con escuadra y cartabón. Y hacemos aquí un rectángulo. Entonces vamos a colocarlo aquí. Cogemos la referencia de esa línea. Bueno, tenemos ahí ya el rectángulo. Y por el medio, hasta la mitad, va a venir una línea continua. Bueno, más o menos hasta la mitad. Y aquí la línea continua hasta ese punto. El grosor de la circunferencia nos genera aquí una discontinua vertical. Y aquí también. Y aquí una discontinua horizontal. Bueno, pues esa es la planta y el alzado. Vamos, para facilitar las cosas, hacer un perfil y luego representar la perspectiva sonométrica e isométrica. Entonces volvemos a hacer el mismo prisma. Cogemos la misma longitud. Y marcamos el final del prisma. Bueno, y ahora hacemos la simétrica. Con lo cual, por el punto medio, hacemos una línea. Una línea continua. Y aquí una línea continua. A lo mejor esta es discontinua. Entonces, bueno, el ejercicio y también manteniendo este mismo grosor, ahora hacemos aquí la continua. Y aquí la discontinua. Y aquí la discontinua. En principio estas parecen las vistas. Pero, en caso de que no estén bien, pues habrá que corregirlas. Entonces, como la pieza es bastante sencilla, es evidente que esto es tres cuartos de circunferencia extruido, dejando ver este hueco. Y debajo, pues pasa lo mismo, ¿no? Con lo cual, vamos a hacer la sonometría y isométrica, sin tener en cuenta las distancias. Entonces, pues la longitud de los ángulos, pues si no, perdemos mucho tiempo en la construcción. Entonces, dibujamos la elipse. Marcamos la posición de los ejes. Horizontal, vertical y conjugados. Aquí los conjugados son muy importantes. Entonces, tengo la elipse, tengo la dirección del eje vertical, revolución de la circunferencia, que representa. Entonces, cojo esa misma elipse, que es esta, la desplazo. Sigo la dirección de los ejes. Voy a hacer completa, luego nos quedamos ya con las partes que corresponden. Sigo la dirección del eje vertical. Y ahora vuelvo a repetir esa misma elipse. Pues tenemos aquí una B dos veces, tres veces, y a igual distancia. Ver que se mantenga a la misma distancia. Tenemos aquí esta tangente y aquí esta otra. Entonces, decía que los ejes conjugados eran muy importantes porque me va a definir aquí la posición de esta línea, con total precisión. Uniendo este punto con este, pasa por el centro y ahí tenemos la línea. Entonces que el otro eje conjugado me define esto. Y ahí tengo ya tres cuartos de la circunferencia, lo que está aquí, pero en perspectiva. Con lo cual ya puedo bajar aquí una línea vertical. Aquí esa misma línea prolongarla hasta aquí. Y ahora aquí hacer la dirección hasta el centro de esta elipse. Sigue la misma dirección del eje conjugado. Y yo tengo ahí ese bloque. Como vemos, este hueco corresponde a este. Y diametralmente opuesto para este eje conjugado. Pues tengo aquí, si bajo aquí una línea vertical. Tengo aquí el otro eje conjugado. Por lo tanto, la elipse va a venir desde aquí y va a llegar hasta la circunferencia interna. La circunferencia interna vemos que solo está abajo. O sea que el cilindro interno va a llegar hasta aquí. Vamos a hacerla completa y luego quitamos los trozos que sobren. Entonces, cogemos la circunferencia interna. Conste que aquí estas longitudes son iguales que estas. Porque al proyectar ortogonalmente una circunferencia, que es la sonometría isométrica, o cualquiera sonometría, este eje sería igual. O sea que si cogemos esto y lo ponemos aquí, esas medidas son invariables. Con lo cual cogeríamos esto y lo pondríamos aquí. O sea que la medida esta de la elipse sería exactamente igual que esta. Si por ejemplo es 15 veces partido 13 más grande, por ejemplo, escala 15 partido 13, pues eso quiere decir que realmente esa es la escala de este objeto, que no tiene nada que ver con la escala de la reducción. Bueno, aquí en isométrica, DIN a 5, pone 1, 1,7. No tiene nada que ver con la reducción que viene siendo 1 a 0,8. Bueno, vamos a seguir con esto, dejémonos de números, con lo cual centramos aquí en este punto que es el centro de esta elipse. Otra circunferencia. Y al parecerá. Vamos a poner algo de música. Bueno, decíamos una circunferencia menor, ligeramente mayor que esta en el diámetro. Podría ser esta. Podría ser esta. Y debe estar centrada aquí abajo. Cojo el eje. Tengo ya el eje conjugado. Y también manteniendo aquí la distancia igual respecto a la elipse inferior. Centrada con la de abajo. Aquí tengo el cilindro. Menos. Bueno, eso quiere decir que esto viene por aquí y por tanto el arco elíptico viene por aquí. Ahora baja por aquí. Según vemos ahí, tiene que bajar con línea continua. Y esto continuará por aquí con línea continua. Con lo cual cogemos la misma elipse. Y esta sí que ya la podemos trazar de forma continua. Eso ya tenemos la seguridad de que es así. Esto también. Está también lo que son los tres cuartos de la elipse. O sea que esto ya lo podemos trazar también con seguridad. Y luego aquí también esa misma elipse aquí para la circunferencia menor. Y la tangente común ambas. Con lo cual ya lo tendría completo. Ya que vemos que aquí es esta línea, es esta de aquí, es esta de aquí. Vale, y ahora vamos a la parte de abajo. Entonces esto tendrá que ser discontinuo hasta aquí. Y aquí hasta la parte de abajo, siguiendo la dirección del eje conjugado. Hasta aquí. Levantando entonces aquí una vertical, siguiendo la dirección del eje Z. Entonces tenemos ya esa especie de cuadrado o rectángulo. Bueno, con lo cual tengo ahí el hueco. El hueco viene por aquí y a igual distancia aquí arriba. Pues está del otro lado. Con lo cual sería la simétrica espacial. La simétrica aquí en el plano respecto a la línea que pasa por el medio. Entonces marco aquí este punto. Y sigo aquí este punto de intersección. Y trazo aquí la línea discontinua. Y aquí también, por este punto de intersección, trazo la discontinua. Y fijaros que viene por aquí, corta aquí, al arco de atrás. O sea que vendrá por aquí, tendrá ese romboide, será idéntico al otro. Pero su simétrico, ¿no? Su simétrico respecto a una línea central, ¿no? Bueno, con lo cual ya tengo el hueco. Lógicamente por aquí también vendrá discontinua hasta ese punto. Esto ya desaparece. Tenemos ese hueco. Y ahora este fragmento elíptico discontinuo con el contorno también tangente. También discontinua. Escogemos la elipse hasta esos puntos. Esmercamos aquí la línea discontinua. Bueno, tenemos las dos elipses. Entonces hacemos aquí la tangente común, ambas, el contorno del cilindro. Bueno, con lo cual ya estaría completa la pieza. Faltaría esta discontinua de atrás hasta este punto. Escogemos esa elipse y completamos por ahí detrás. Bueno, pues esa sería la pieza ya en su totalidad. Y ahora vemos ahí arriba cuáles se corresponden. Efectivamente vemos aquí esta cara, esta cara que será esta de aquí. Vemos la circunferencia que es esta, nos deja ver ahí el hueco este. Y eso es lo que nos falta, por eso conviene hacerlo. Si nos fijamos el hueco este, pues tendríamos que marcarlo aquí. Y esta línea llegar hasta ese punto. Y lo mismo aquí, hasta ese punto, ya que es el cuarto de cilindro que le falta ahí. Y luego nos deja ver aquí este contorno, que es este. Con lo cual todo este arco, este segmento circular que queda aquí, pues corresponderá a este de aquí. Que solo se ve este trozo, pero llegaría hasta aquí. Lo que nos marca esta elipse. Bueno, con lo cual tendríamos ya esos dos detalles. La parte superior ya se ve. Luego esto llega hasta aquí. No sé si tenemos tres cuartos, hasta este punto y este. Luego esta línea tiene... Esta línea no tiene que existir, porque termina aquí, termina aquí. O sea que en realidad esto viene discontinuo por aquí, hasta este punto. Y esto viene discontinuo hasta este punto. Con lo cual, esto ya estaría completo. Vamos a sombrear un poco el cilindro por los laterales para que se perciba mejor. Y lo mismo por aquí. Bueno, vamos a poner algo más. Hacemos el fundido aquí de este cilindro. Y aquí voy. Bueno, estábamos aquí confirmando las partes que teníamos. Entonces teníamos aquí este hueco. Este otro hueco por detrás. El cilindro interno por debajo. Esto le falta aquí un cuarto. Aquí lo tenemos el cuarto que le falta. Estos dos arcos elípticos aquí corresponden a las dos circunferencias que coincidirían en esta vista. Se ve el contorno del cilindro. Se ve esta línea que corresponde a esto. Se ve esta continua. Se ve el contorno del cilindro. Que es esto. Y lo mismo aquí. Entonces ahora ya verificamos que efectivamente si proyectamos esto siguiendo la dirección de los ejes de la asonometría. Y lo mismo por aquí. Vamos a hacer aquí la posición de los ejes para tener una referencia. Vamos a ponerlo por esta elipse, por ejemplo. Y también aquí por ese punto, por la elipse, ejes conjugados de la elipse. Entonces haciendo aquí las direcciones de esos ejes. Tendríamos entonces ya aquí efectivamente el tamaño este. Y vemos que se corresponde el grosor este con el saliente aquí por la mitad. Este punto cae aquí. Y esto llega aquí hasta el final. O sea que ahí tenemos ya esa forma. Sería el alzado. Esta línea discontinua hasta aquí. Pero luego continúa por detrás hasta este punto. O sea que llega hasta aquí. Tenemos entonces viene por aquí. Esto llega hasta el centro. Y luego esto llega hasta aquí. Pero se ve esta línea. Por lo tanto efectivamente esta línea debe llegar hasta el final. El contorno del cilindro. Entonces esta línea debe llegar hasta el final. Y ya tenemos esa vista. Si proyectamos ahora esta. Con esta no hay duda. Entonces hacemos la elipse. Sí, hola. ¿Qué tal? Tenemos aquí la circunferencia proyectada. Tenemos estas dos líneas. Entonces ya tenemos aquí esta línea y esta. Que son estas dos. Tenemos la circunferencia. Que son tres cuartos. Que se proyectan ahí según esa elipse. O sea que aquí tenemos la elipse a tres cuartos. Que viene por aquí. Hasta los ejes conjugados. Esta línea existe. O sea que llega hasta aquí. Un eje conjugado. Es esta. Y esta también llega hasta aquí. Con lo cual será eso. Y esta línea continua. Estas dos continuas. Esta continua. Y esta elipse también continua. Con lo cual ya tendríamos que se corresponde con eso. Por último, si proyectamos aquí siguiendo la dirección de los ejes. Aquí en el punto medio. Dirección de este eje. Tenemos aquí la vertical. Entonces tenemos aquí la mitad. Continuo. Esto continuo. Estamos con esta vista. El alzado. La planta. Y ahora el perfil. El perfil aquí lo que es continuo es esto. Es esto. Y ahora esto es continuo hasta el final. O sea que esto sería todo lo continuo. O sea que aquí ya podemos marcar bien todo continuo. Por si hay alguna duda. Y luego era continuo hasta aquí. Y esto es lo que es discontinuo. Corresponde aquí a esta línea. Existe. Y por lo tanto esto es discontinuo. Luego tenemos aquí esta línea de atrás. Corresponde aquí a la... Es una línea que bajo esta dirección y sentido se ve. El final del cilindro. Con lo cual esto es continuo. O sea que esto estaría bien todo continuo. Esta es la que es discontinuo. Bueno, por último tenemos esta. Es discontinuo. Y también... Esta... Llega hasta aquí, hasta la mitad. Y aquí... En este perfil... Tenemos esta línea. Tenemos esta. Y tenemos el contorno del cilindro. Discontinuo. Con lo cual estaría bien. Bueno, pues la única que realmente vemos que no aparecería continua sería esta. Con lo cual hemos hecho ya esa pequeña corrección. Como decíamos... Teníamos ahí una... Una consideración intuitiva de lo que podía ser la pieza. Pero... Lógicamente, al hacer la perspectiva siempre nos va a dar todos los detalles de cómo es realmente la pieza y también posibles falios. Bueno, pues ahora sí. Ahora ya se corresponden todas las vistas con los detalles. Gracias a hacer la perspectiva nos facilita bien todo lo que son los detalles de la pieza. Entonces, esto ya podemos decir, esto es el final, continuo, continuo, continuo. Esto aquí era discontinuo hasta el final, hasta aquí, hasta la mitad. Entonces, discontinuo hasta aquí. Porque... Luego tendríamos desde aquí y por aquí viene hasta... justo hasta la mitad. Hasta este punto. Y luego tenemos esta línea que se tendrá que ver hasta el final. Entonces, esto debe ser hasta el final. El contorno del cilindro. Y aquí, continuo, con lo cual, también está en concordancia. Bueno, pues esa sería la solución final. Entonces, bueno, cuando ponemos en la imagen preliminar el dibujo, para intentar sacar la pieza habrá que agujerear esto para mostrar que esto realmente es discontinuo. O sea que aquí, realmente, esta línea bajo esta dirección y sentido, pues no se ve. Esta línea, si aquí hubiera una línea de intersección, de diferencia de esta parte del cilindro con esta otra, pues sí existiría una ranura, un hueco o algo. Pero no la hay y, por tanto, esa línea no se ve desde aquí y, por tanto, es oculta y hay que marcarla con línea discontinuo.